Esto no es nada. Si tuviésemos la fuerza suficiente para apretar como debido un trozo de madera, solo nos quedaría entre las manos un poco de tierra. Y si tuviésemos más fuerza todavía para apretar con toda dureza esa tierra, solo nos quedaría entre las manos un poco de agua. Y si fuese posible aún oprimir el agua, ya no nos quedaría entre las manos nada. ¡Gracias!